muy buenas a todos bienvenidos cacho perros vamos a saber por qué o intentar saber por qué algunos argentinos odian la parada militar algunos argentinos me comentan y no les gusta la parada militar de chile será porque a lo mejor la parada de argentina es mucho mejor vamos a ver solo un poco de argentina no mucho más vale el día de hoy vamos simplemente a averiguar el porqué de todo así que chicos dale like suscríbete cómprate uno de mis libros mándame la llave de tu casa de tu coche la de tu mujer y bienvenidos a la mineros channel te quiero el broma es broma no me pegues vamos vamos a ver la parada primero el desfile militar argentino luego ya él un poco también el de chile vamos a ver por qué algunos argentinos nos gusta chile no sé por qué pero bueno vamos a ver un poco por aquí let's go y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, no está mal, está bien, hay un uniforme que me ha gustado, sobre todo los patricios, que tienen los colores del imperio español, ¿no? De la Cruz de Orboña, está bien el desfile, muy normalito, tranquilo, está bien. Vamos a ver ahora el de Chile. ¡Hostia, esto! Esto es un desfile, ¿esto qué es? Esto es una maravilla. Es diferente, ¿eh? Se nota. La armada anfibia expedicionaria de la Armada de Chile, bajo el mando de su comandante, capitán de fragata, infante de marina, don Francisco Cabezón González. ¡Oh, vaya! Pero bueno, ¿esto qué es? Si lo de antes es un desfile, ¿qué es esto, amigos? Valor... Valor... Y tú te callas. Que no sabes nada. La infantería de marina. La infantería de marina. Parapapam. La infantería de marina. ¡Gracias! Nos veremos en la parada militar aquí en directo, aunque sea saludar, aquí estaremos. ¡Pásate! Para la proyección del poder naval desde el mar hacia tierra. Su capacidad expedicionaria, alto grado de alistamiento, disponibilidad y flexibilidad de empleo, la hacen particularmente polivalente, adecuada para actuar en todo tipo de situación, clima y terreno, tanto en el ámbito nacional como internacional. Los integrantes de esta fuerza de élite poseen valores, formas, costumbres, tradiciones, historia y doctrina común que ha sido forjada en el estilo naval y en los ya 204 años de experiencia operativa de combate, lo cual los identifica y les da un especial sentido de pertenencia y los distingue como guerreros anfibios y soldados del mar. El cuerpo de infantería de Marina constituye una valiosa herramienta para proteger los intereses de Chile, a nivel nacional como internacional. Si esto es un desfile, que por cierto este uniforme me encanta, o es histórico, es del imperio español, ¿vale? Los patricios, buscar esto, que es como la última tropa, ¿no? Los colores de la cruz de Borgoña, buscarla como es, blanca y roja. Símbolos de unidad de cuando éramos el bloque más importante del mundo, todos, los hispanos, todos unidos, imaginaros, ¿no? Ahora estamos separados. Y esto, si eso es un desfile, ¿esto qué es? Una maravilla arquitectónica, ingeniería civil y militar. Va, los... Va, los... Una escar L y multicam, chicos. La armada de Chile. La armada de Chile está en constanza de hombres y mujeres valientes, decididos a dar su vida por su patria. Vestidos ahora con un blanco y un azul marino. Bueno, azul marino, un negro, ¿no? Parece como negro. O azul... o azul oscuro. Con el desacajonamiento de las bandas de guerra e instrumental de la Academia Politécnica Naval, concluye la presentación del escalón naval en la gran parada militar 2022, en el día de las glorias del ejército. Glorias navales de la armada, ¿no? Madre mía. Nanananananana... Bueno, chicos, decimos a vosotros, ¿qué os parece esto? A mí me parece espectacular. Armada de Chile. Tan 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 bien si me encuentro bien si puedo haré un directo así que pasaros y nada estaremos ahí y nada al final vuestro el directo si es que no falta ni que salga yo me pongo así sin cámara y ya estaba así que pasa a veces hablo y ya está no es importante ver la parada poco más que decir chicos gracias y nos vemos el próximo directo besitos viva chile vamos